yo le voy a decir la verdad amigos amigas hermanos hermanas con solo porras tiene que renunciar no hay otra alternativa no hay otra resolución no hay compromiso que se pueda ver ahora ya no quizás antes de las 14 a las 14 quizás poco después de las 14 a las 14 se podría haber llegado algún tipo de compromiso donde la fiscal hubiese pedido perdón hubiese tratado de trabajar dentro del marco de la ley pero lamento reportar que mi opinión a pesar de que no sea chapín creo que hablo por muchos que lo son con solo porras ya ha llegado el punto donde la única cosa que queda es que renuncie o que sea enjuiciado qué tal a todos soy cristian duque del canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom si en cualquier momento durante el vídeo le gusta por favor de mucho de su aprobación por favor suscríbase al canal mire que eso ayuda muchísimo al canal y por favor de un comentario sé que la gente de gutiapa me tiene rencor sé que con solo porras también tiene apoyo en ciertos sectores de puerto barrios el norte de escuinta que por cierto también respalda muy muy duramente a santa torres no sé por qué el norte de escuinta no el sur no el este ni el oeste pero el norte de escuinta pero yo no me puedo guiar por la popularidad o la no popularidad de una persona yo no juzgo la persona basado en si es popular o si va viral o si nada es yo miro los hechos y la verdad amigos amigas hermanos hermanas que los hechos de consuelo porra son los que para mí la definen a ella como una fiscal y como una mujer hace días fue el 8 de marzo el día internacional de la mujer y me puse a pensar y consuelo porras una persona destacada en su carrera una persona respeta bueno en un momento fue muy respetada y miren cómo se ha desarrollado su carrera la oposición la adora pero no porque tenga buenos principios o buenas ideas la adoran porque está estorbando la presidencia del presidente el doctor bernardo arevalo y el presidente nadie bukele le acaba de dar la mano no sé si vieron eso en las noticias o no el presidente bukele tiene una trayectoria donde no se mete en los asuntos de otros países pero ahora viendo lo que le está haciendo consuelo porra viendo lo que le está haciendo oscar cruz otro oscar cruz usted es presidente del organismo judicial organismo que va a investigar a consuelo porra supuestamente con el antejuicio por incumplimiento de deberes y usted se reúne con ella socialmente se toman fotos sonriendo y publican la foto eso para mí quiere decir que usted no tiene ningún deseo en seriamente investigar a consuelo porras freddy orellana y jueces como él rafael curuchiche alejandro ya matey que por lo cierto nadie lo está investigando acaba de pasar un cumpleaños la gente en chiquimula haciendo asados celebrando en las calles para mí me produce mucho malestar que una persona que el mundo entero lo reconoce como un ladrón que le han cancelado su visa a él y a miguelito que tenga la descarada cara de poder pasearse por todo guatemala dando conferencias de prensa que hayan gente que lo quieran mandar a parlacén y nadie lo juzga igual como que nadie va a juzgar a consuelo porras porque la corte de la constitucionalidad ya se ha demostrado de que ellos no van a hacer nada y consuelo porras se especula que detrás de todo en las sombras está de un modo u otro protegiendo a alán rodríguez protegiendo a los corruptos protegiendo a ese congreso nefasto que se les están encontrando caletas en las paredes y búnker y cuanta cosa y de quién debería ser la tarea de investigar eso el ministerio público y de quién debería ser el trabajo de juzgar a esas personas enjuiciar a esas personas con solo porras y sabemos que el ministerio público no va a investigar absolutamente nada ellos únicamente les interesa investigar a semilla chantajear a semilla chantajear al doctor Bernardo Arevalo chantajear a carne herrera eso es lo que les interesa ese ministerio no se debería llamar ministerio público se debería llamar ministerio político porque eso es lo que es es el ministerio político es la herramienta de Consuelo Porras y quién paga por ese ministerio guatemaltecos y guatemaltecas honrados que trabajan que pagan sus quetzales y impuestos todos los años religiosamente que mandan a sus hijos a la escuela que van todos los domingos a orar que mantienen sus hogares limpios que sudan la gota en el sol para que estos descarados se roben su dinero porque eso es lo que están haciendo están utilizando el dinero del pueblo para su agenda política contra el doctor Bernardo Arevalo y cualquier persona que quiera acabar con la extorsión que quiera acabar con la mara que quiera acabar con la corrupción donde se ha visto que congresistas esconden dinero en las paredes del Congreso de la Gloriosa República de Guatemala ¿cuándo se ha visto eso? ¿eso no se vio en Colombia? ¿en la peor etapa de la guerra? ¿eso no se ha visto en el Perú? ¿eso no se ha visto en la Argentina? ¿eso no se ha visto en El Salvador? ¿eso no se ha visto en ninguna parte? que pongan caletas en las mismas paredes del Congreso del país eso es una cosa que no tiene nombre que no tiene nombre ese nivel de corrupción no tiene nombre entonces la verdad que el presidente Nayib Bukele le ofrezca la mano al presidente Bernardo Arevalo es una cosa que ya en mi opinión tiene mucho más que ver con simbolismo porque la verdad que yo creo que los presidentes del mundo se están empezando a dar cuenta de que por muy bien intencionado por muy humilde creyente sinceto que sea el presidente Bernardo Arevalo no lo dejan gobernar ¿y qué cosa es sinceto? es una palabra inventada estaba pensando de sensato y sinceridad dos cosas que son representantes de Arevalo es una persona que tiene el anhelo de una mejor Guatemala que fue elegido para crear una mejor Guatemala y que por personas como Consuelo Porras tiene las manos atadas no puede hacer nada por eso yo digo que la única solución que yo veo aquí es que Consuelo Porras tiene que renunciar y lo digo tomando el riesgo de que la gente de Jutiapa me ataque la gente del norte de Escuintla de parte de Cobán de parte de Puerto Barrio mire yo sé que Consuelo Porras tiene apoyo lo sé he recibido las cartas feas he leído los comentarios feos yo sé que tiene apoyo no lo quiero reconocer porque no sé cómo alguien puede apoyar a semejante persona pero el que tiene apoyo tiene apoyo pero no es la presidenta de Guatemala el presidente de Guatemala es el doctor Bernardo Arevalo ella se tiene tiene que hacer un lado el ministerio público tiene que parar de ser el ministerio político y los fiscales deberían regresar a su trabajo en la justicia no en la política ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video